Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están Bittercitos y Bittercracks Como me les va el día de hoy Estos últimos meses han estado llenos de muchas sorpresas por parte de Garena Y más aún con las últimas colaboraciones que ha tenido Ya sea la última con One Punch Man o si no la que tuvieron con CR7 Que esa sí, nadie se la esperaba y fue una sorpresa completa Y bueno, estas colaboraciones han tenido un impacto positivo dentro del juego Pero por otra parte tenemos colaboraciones que nadie conocía y que tampoco llegaron a nuestras regiones Por el hecho de que fueron muy malas y que no tuvieron tanto éxito como esperaban Así que para el video del día de hoy deseo traerles un top 3 de las peores colaboraciones de Free Fire dentro y fuera del juego No lo tomen tampoco como las peores, sino que unas que no fueron tan populares también podría ser Así que por mi parte no se diga más y vamos con la intro La colaboración entre empresas es fundamental ya que ambas partes salen beneficiadas En este caso la empresa más pequeña o menos conocida se beneficia de la otra Pero la mejor forma de tener éxito en una colaboración es que ambas manejen un estilo similar de negocios Este no fue el caso de la colaboración entre Free Fire y Burger King Eso se dio lugar en Brasil para octubre del año 2019 Lo cual esta cadena de comida rápida se convirtió en patrocinador de Free Fire Pro League 3 y Free Fire World Series Ya sabemos que Burger King siempre conoce las tendencias digitales Y que mejor que irse del lado de Free Fire, el videojuego móvil más descargado en Brasil para esas fechas Esto trataba de que Burger King distribuía cupones que daban acceso a códigos exclusivos dentro del juego Para canjear el boleto especial beca el jugador recibía un cupón de Burger King dentro del juego Simplemente imprimía la pantalla, se iba a una tienda participante y compraba uno de los combos de la promoción Después de la compra el jugador recibía un código único donde podías acceder a la página de Garena y canjearlo Cada boleto beca era equivalente a una oportunidad de hacer girar una look royal de diamante en el juego y recibir recompensas Es ahí donde esto llegó a ser un fracaso El procedimiento de este evento era bastante tedioso ya que tenías que comprar un combo especial Y luego de eso hacías los pasos que te expliqué más arriba Y todo eso para que solamente te den la oportunidad de girar la look royal de diamante, imagínate Este evento opino que pasó a ser un desastre porque mínimo los jugadores esperaban al menos que den un paracaídas especial Algún traje especial de Burger King, pero no, solamente eran giros para la look royal de diamante Para eso mejor me quedaba en casa, pedía McDonald's y giraba gratis mi look royal de diamante con mis tickets gratis que hay dentro del juego también ¿No creen? Para evitar tanta cosa Es por ese fracaso que esta pequeña colaboración o patrocinio no llegó a más lugares dentro de Free Fire Como lo son Colombia, México, Ecuador y más países donde jugamos Free Fire Ahora sí, deseo que me comenten algo Si esta colaboración hubiera llegado a sus países, ¿ustedes hubieran ido a gastar dinero para que solamente les den tickets de look royal? ¿O qué hubieran hecho? Los estaré leyendo Y bueno, una vez que comentamos una mala colaboración por parte de Free Fire en Brasil, volvemos a otra mala colaboración por parte de Free Fire en Brasil, imagínense Pero esta vez algo un poco más costoso que el top anterior Pero como recompensa al menos ya no tenías un ticket de la look royal, sino que tenías otra cosa que puede ser que les interese En 2019, para el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy Series A, Chey Brasil ideó una acción que une a la marca y a Garena El proyecto tenía distintas recompensas y el más destacado de esas fue una skin dibujada por la agencia Y que era repartida dentro del juego para quien deseaba comprar el nuevo Galaxy A y bajar el juego en ese mismo teléfono Como ya deben de saber, la promoción solamente servía para territorio brasileño, otra vez Ahora, la recompensa como ya muchos vieron, trataba de una chaqueta azul que ya he nombrado en otros videos míos La cual tiene un parecido bastante interesante con la chaqueta azul de la beta de Free Fire Pero bueno, según ellos, esta chaqueta fue diseñada por la marca Auspiciante Como ya pueden darse cuenta, también la colaboración no fue como se esperaba Debido a que era algo bastante fuera de lugar el hecho de que por comprar un teléfono valorado en 200 dólares Solamente recibías una chaqueta azul con la palabra Samsung Ya que en Brasil la exclusividad no existe y no le dan mucha importancia Y bueno, fue por eso que tal vez no llegó a más países esta idea de colaboración entre Samsung y Free Fire Porque en Brasil fue un fracaso completo, había pocas personas que compraban esta marca de celular solamente para ganarse la chaqueta Ahora, otra vez les hago la pregunta Si esta colaboración hubiera llegado a sus países, ¿Hubieran comprado un teléfono nuevo para tener esta chaqueta o no? Y como pregunta del día, tenemos a Tito que nos comenta ¿Por qué solo tienes dos opciones de miembros del canal? Y bueno, la verdad aquí es que no quería exagerar mucho con los precios dentro de mi comunidad Ya que la idea de tener miembros del canal es poder tener un poco más de contacto con ustedes Ya que los miembros del canal actuales tienen un grupo de WhatsApp donde pueden escribir conmigo y todo eso por un precio muy económico Aparte de que como les digo, la idea de miembros del canal es para que tengan beneficios extras y a un precio cómodo Una de esas cosas es darles corazón a todos los comentarios de los miembros del canal y responder sus comentarios también Imagínense, todo eso por ser miembros del canal a un precio económico Entonces crear otra opción de miembros del canal se me hace un poco difícil porque no sabría qué ofrecerles en una nueva opción Ya que con las dos primeras opciones que he puesto ya tienen prácticamente todo Pero igual, si tienen ideas y desean que agregue otra opción de miembros del canal Pueden dejármela en los comentarios que los estaré leyendo para ver si podemos agregar otra opción más Y con otro tipo de beneficios para ustedes Y bueno, por si desean ser parte de esta opción, en la descripción tienen el link para que puedan ser parte de miembros del canal también Los espero, ¿ah? Ahora pasemos a otra marca que no tiene nada que ver con Free Fire y se trata de Axe Una famosa empresa distribuidora de desodorantes hace ya tiempo atrás comenzó a ser parte de la comunidad gaming Lo cual hoy en día ya es normal que distintas marcas deseen tener su equipo de EA Sports Pero bueno, en esta promoción Axe decidió hacer una campaña de marketing donde se beneficiaron los usuarios de Free Fire Los cuales tenían 20 cajas sorpresas por la compra de dos productos Axe Pero esos productos tienen que tener la marca de Free Fire como para que cuente Eso sí, solo existía esta promoción en algunos países de Latinoamérica Lo que se vio un poco raro es que Axe empezó a subir contenido de Free Fire en su página Axe Gaming en la plataforma de Facebook Lo cual era bastante raro porque se metieron de lleno en la idea del juego que como pueden ver en los directos tenían bastante cantidad de diamantes invertidos O sea, tenían una cuenta de Free Fire para que una persona aleatoria que ellos escojan juegue en Free Fire y gaste diamantes Imagínense, tenían ya hasta eso Y bueno, esa persona ha pasado jugando Free Fire en los directos, cosa que la gente participaba y bastante, ¿ah? Les estaba yendo medianamente bien Y bueno, luego de toda esa campaña y colaboración siento que no se llegó a nada más Y por ende pasó a ser un fracaso o tal vez no les fue tan bien como se esperaba por parte de Axe y su plataforma Axe Gaming Me hubiera encantado que esta idea de colaboración pase a ser un poco más reconocida Y hubieran habido participaciones por parte de influencers de Free Fire con la marca O sea, imagínense a Colecito y jugando para Axe Imagínense a H Games jugando para Axe O sea, hubiera sido épico, podría decirse, ¿no? Y sí, mi gente bella, estas han sido hasta ahora tres colaboraciones no tan buenas o no tan reconocidas por parte de Free Fire con otras marcas Ya sabes que si tienes otras cuantas colaboraciones que hayan sido malas Puedes dejármela en los comentarios para saber y sacar una segunda parte Ya sabes también que si te gustó el video puedes dejar un buen like y sobre todo suscribirte si es que eres nuevo en este canal Un placer haberles traído este contenido el día de hoy Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós Chau! 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 Chau!